La idea es que de una forma quizás entretenida, lúdica, puedan usar el simulador que es muy similar a la conducción de un automóvil y por lo tanto esos pequeños errores que a un accidente son advertidos a través del sistema computacional y van indicando al conductor los errores que va cometiendo, ya sea no señalizar, no respetar el paso de peatones, no respetar los semáforos, en fin, y ha tenido una muy buena respuesta y la idea es que puedan venir no solamente quienes conducen vehículos sino que también los peatones porque son tan importantes en la generación en muchos casos de algunos accidentes. Nuestro compromiso es sensibilizar a la comunidad, a las autoridades respecto a la responsabilidad que tenemos para reducir la accidentabilidad de accidentes fatales, sobre todo con siniestros con ocasiones en las rutas fiales. En la parte práctica, este móvil cuenta con simuladores de alta tecnología que simulan la conducción de un vehículo. También tenemos lentes que pueden medir el efecto del alcohol en las personas y cómo nos limita en nuestra conducta habitual. También podemos entregar, sobre todo a los niños, la diferenciación que hay respecto de la responsabilidad que tenemos, sobre todo ellos que utilizan la bicicleta también y que también son parte de la educación que tenemos que tener, la responsabilidad que tenemos que tenemos que tener cierto respecto a la seguridad vial. Bueno, para que la gente aprenda y tome conciencia y pongan de su parte para que así evitare accidentes, todas esas cosas. Es algo interesante, ¿no?, lo que están haciendo en este lugar, enseñando a la gente de que no conducir en el estado de ebredad, para poder evitarse muchos accidentes, muchos problemas, especialmente uno, o dañar a otras personas. Es bueno porque es una iniciativa buena para poner precaución, para no manejar la fuerza el alcohol y se siente cuando estáis medio borrosos, se nota que perdís la visibilidad de la vista, la visión, todo eso.